... Señores, buenas noches, esto es así... No, este es el podcast. Y así es la invitación. Y ese es el día. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias, señores. Cuántas noticias, cuántas cosas hay. Es increíble. 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 Quiero agradecer a la gente de Mi Café. Café Cora. Es mío de corazón. Hágalo de usted. Es impresionante si lo compren grano, si lo compren... Como guste. Café Cora es el mejor café. Artesanal. Esto no es un anuncio, esto es sencillamente una verdad. Como dicen los políticos, acuso recibo. Acuso recibo. Tenía mi nombre. ¿Por qué lo quitaron el nombre mío de ahí? Malo, tú me quitaste mi nombre de aquí. Ah, lo tengo. Ese es el mío. Pues ven, mentira. Ah, no, aquí dice que... Malo, este es tuyo, Malo. Sí, y este es el tuyo. Si el mío tiene mal, tal el mío. Y este es el tuyo. Señores, queremos agradecer. Yo no veo, Malo. Da las gracias a quien nos lo está mandando, Malo. Muchísimas gracias de mi parte, muchísimas gracias. Voy a ver si el malo tiene con el muchachito de que si tiene mal, tiene menos. ¿Cuál es ese, Malo? No, tienen las mismas, pero de verdad que queremos agradecer a Julia Muñiz, que fue la abogada que estuvo con nosotros aquí en el programa. Enací Raúl y Santi hablando sobre el maltrato de los adolescentes. Y nos hizo llegar este presente, que si mi camarógrafo me ayuda, vamos a verlo. Mira, una cosa bellísima, de verdad que los medios de comunicación necesitan más personas así como ella, que se toman el tiempo de dar las gracias a todos los medios de comunicación. El talle fino, bonito y barato. Así mismo. Cuando decimos barato, no estamos minimizando lo que... Es que una menta, que tú recuerdes, mira, te traje una menta, no importa lo que cueste, ese es el deseo, el... ¿qué te digo yo? El agradecimiento de tenerte presente ahí. Mira, nosotros felices de iniciar esta nueva temporada de Nacíes Raúl Pizán. Yo me vine hoy... Tú estás muy combinado. No, estoy combinado con el anuncio, mira, con el letrero de otra vez. Mira, pero déjame decirte algo. Y Lucho. Como tú ibas a iniciar este podcast, yo invité a una persona que es de nosotros aquí en el programa. No, ella se pasó de ser. Ella se pasó. Entonces, este es el primer podcast de hoy, el primer chisme de hoy. O sea, ustedes creyeron que ella estaba enemiga mía y que yo era su enemigo. Pues, ¿sabes qué? No va. No va. Esto se vino con un maldito de ojos hoy como pecharle vaina a uno. Señores, vamos a darle fuerte el aplauso, la bienvenida a quien. What game? ¿Cómo se dice? A quien, la misma vaina. Señores, este es Chris Reyes, la voz más sublime de la televisión. La morena del swing, le dicen a ella. Aquí hay swing para regalar, papá. Grey, ¿tú por casualidad vas para una alfombra o qué? Ajá, ajá. Permiso, llegó por quien lloraba. ¡Ey! Me gustó esa. Marlo, me amarch. ¿Me extrañaste? Para una vaina. ¿Viste? No, no te extrañaba mucho porque estaba por televisión. Mira, al Pachá, vamos a aprovechar y mandarle el saludo al Pachá. Sí. Él en todos los programas quiere estar pegado con nosotros, estamos virales, pero está bien, te mandamos saludos. Sí, yo lo único que quiero agradecer es a mi querido Pachá. Pachá, aquí hay un talentazo en esa mujer. Ay, sí. Dale más oportunidades que hable más, para que sí, tú sabes. Pero nosotros los hombres podemos disfrutar de la imagen de una hembra de mujer. Ey, ey. Escúchame. ¿Quieres decir que el Pachá no me da oportunidades? No, 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 él puede darte más. ¿Más? Sí, claro. Es que el programa se llama Pega Tiana con el Pachá. Sí, pero ¿qué es? El mío se llama. Pero entonces se llama así, es Raúl Glisanti, todos hablamos. Pero es que el Pachá tiene un corazón que está dividido para muchas. Mira. Para muchas. Raúl, yo sé, de verdad, de verdad, el Pachá como que hipnotiza a esas mujeres. Yo no he visto ninguna de las mujeres en el Pachá hablando mal de él. Se queda así y digo yo, pero esa no es. Algo tiene. Esa no es Grey que yo conozco. Algo tiene. No, no, no. No, pero espérate, yo me he pegado con el Pachá, tú lo sabes, y me pegué contigo. Claro que sí. Claro. Ahora tú estás más pegado. Claro. Mira qué es lo que pasa. Tú tienes. Que me pegaste, o sea, ¿qué quieres decir? Que me pegué contigo. Que peleaste conmigo. Me hagas hablar. Yo te ignoré porque te quiero. Oye, una cosa. Mira qué es lo que pasa con el Pachá. El Pachá tiene una mala. ¿Qué tú me ha hablado? Espérate un momentito. Eso sonó como que yo te enamoré. No, tú no me enamoraste. No, pero Raúl enamora a todo el mundo. Eso es normal. O sea, relajado. Oye, ¿qué tú quieres que no me enamore? No, está bien. Enamórate. Porque imagínate. Yo le estoy un poco aquí. Aquí no hay seriedad hoy. Aquí hay una vaga bundería. Exactamente. Te iba a decir que el Pachá tiene algo entonces que por eso ninguna hablamos mal de él. Sí. A mí el Pachá me ha respetado. Cuando he tenido que enfrentarlo, lo enfrento. Sí. Como colegas. Me ha tratado con mucho respeto. No me ha invitado a acostarme con él nunca. Qué bruto. Porque mucha gente. Ay, Dios. Y la persona que habla mal de otro que le dio una oportunidad no es merecedora de nada. O sea, no fue a mí que me la tiró, ¿eh? No. Señores, la farándula. Mira, la farándula está picante. No, 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 no está picante, no, no está picante, malo. Claro que sí. Está peor. Está peor. Está sucia. Tú, nosotros nos agarramos este fin de semana, Raúl y yo, porque nosotros estamos, yo le digo, Raúl, lo que pasa es que nosotros tenemos que generar controversia, porque eso es lo que la gente está pidiendo. O sea, tú quieres que te dé una galleta aquí o me saque un seno para yo. Bueno, pero este programa está viral. Mira, pero lo hicieron las chicas estas, las chamas estas que están cantando merengue, se les salió el seno ahí en vivo. Se les salió de que... Pero déjalo para más tarde, para que la gente se quede conectado con nosotros. Bueno, pues mire, señores, yo aquí hicimos un tema hoy. Ajá. Que yo tengo que... Raúl, este es un podcast. Mira, tienes que pegarte más el micrófono. Eso va así, esto va así, ¿eh? Te faltó la vaina. Señores. ¿Qué? Sígueme. Mi hija querida que amo. Oye, ella no es mi hija. Es que yo la siento así. Raúl, los discursos no van hoy. Por la relación familiar que hay, ¿eh? Los discursos familiares no van hoy. No, 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 yo no voy a hacer discursos. No es su hija, no es, no es. Por eso. Oye, en este momento, yo... Mira. ¿Cómo es el tipo este? Robert. Robert, Robert. No, Robert, ¿cómo? ¿Cómo es Robert? Robert Sánchez. Robert Sánchez. Yo soy Robert Sánchez. Yo con la pregunta... Mira. Ah, todo el control, el control. Sí. Todo el control. Vitaly, señores. Bueno, Vitaly Sánchez... ¿Por qué a Vitaly? ¿Por qué a Vitaly? ¿Quieren ustedes que le tiran de esa manera y quieren ensuciarle? ¿Puedes mostrarle lo que sé en la cara? Grace. Bueno, aquí son unos envidiosos. Exacto. Aquí son muy envidiosos. Aquí los mismos colegas de nosotros dicen, ¿qué es lo que busca, Grace? Que se retire. Yo busco lo mismo que tú buscas. Vitaly busca lo mismo que tú buscas. Y a veces, que me pasa, tú tienes toda una vida haciendo buena comunicación. Tienes toda una vida haciendo... Preparándote. Preparándote. Vitaly se merece lo que está pasando con ella. Exacto. Porque lo que conocemos de la trayectoria de Vitaly, que sale también de Pegatigana con el Pachá... Sí. Ojo con eso. Sí, sí. Ojo con eso. Los talentos, cuando el Pachá apunta a una figura, se pega. ¿Porque tiene talento? Se pega. Entonces, los talentos que estamos al lado de Frederic Martínez en el Pachá, somos vistos por otros productores. Y eso es lo que pasa. Lo que está pasando con Vitaly, ella se lo merece. ¿Cuál es la vaina? Exacto. Pero están dando demasiado duro, Vitaly. Porque son envidiosos. Definitivamente. Porque aquí hay gente que no pertenece a este mundo y está haciendo farándulas, está haciendo chismes. Así mismo. Y cuando otro colega ve a uno que no responde, Grace, tú no puedes responder, mi amor, yo no soy contable. Mira, ¿tú eres qué? Yo no soy contable. Marlon, sobre eso, sobre eso mismo. Sobre eso. Sí. ¿Qué tú crees? Este video que lo tenía en producción, pero creo que tenemos un pequeño percance, porque bueno, hoy es nuestro primer día, pero yo voy a poner el audio para el que todos que estén, los que nos estén sintonizando, escuchen lo que digo. ¿El audio de quién, Marlon? El audio de esta tarde hubo, en uno de estos programas, que no está tan pegado ya como antes, más que el de nosotros no, hablaron sobre Vitaly, sobre el premio que le dieron a ella, que es Moisés Arce. ¿Esto no se lo merece o qué? Hablaron horrible de ella. ¿Por qué? Entonces vamos a escucharlo, porque las imágenes no las podemos tener ahora. ¿Qué barbaridad? Vamos a ver. El reconocimiento es decir que en un momento dado, ni que tu mamá se muera, tú ibas a entrar en una plataforma y ya estás, tú no has hecho más nada de ahí. Más nada. Reducera, alzando la voz, solamente eso. Es mi error del establishment, seguir jugando a la premiación de gente que maltrate el idioma, que irrespeta la imagen de la mujer, que manipula el término del sexo, de las malas palabras, que es el modelo. Óyeme una cosita. Escucha bien. Ok. Yo creo que de verdad. Tengo entendido que lo que estaba hablando era el muchacho, ¿cómo que se llama? Salset. Moisés Salset, que es un real disparate de la comunicación. Yo lo voy a decir, ahora soy yo el que me voy a decir. No, no, no es un real, pero él no es comunicador. Es que, ¿sabe con la segunda de lo culpable? Moisés me sigue, yo seguimos en las redes. No, a mí no me sigue, porque él es un sinvergüenza. Oye, es lo que está diciendo Grace, Grace, aquí todo el mundo ahora es comunicador. Es comunicador. Comunicador de qué carajo. Sí. Pero ahora corroborando con lo que tú estás diciendo, Moisés debería de darse con una piedra en el pecho, para no decirle en los dientes, que saliste de una gran escuela como la que hace nuestra querida Edilenia Tactu con TV imaginativa, le dio la oportunidad, y la línea que él tenía antes no era la línea que él tiene ahora, porque a él le encanta generar controversia, se está hablando mal de todo el mundo para poder generar un contenido. Entonces, eso sí hay que aplaudítelo a ti. Esa es mi opinión. O sea, Moisés, para mí, todavía él no se ha graduado como comunicador. No, lo que pasa es que cuando le estaban dando la clase le pasó por arriba. Pero tú sabes, escuchando el audio, Michael Miguel Orguín, que es un baluarte de la comunicación. Debo decir que también me sorprendió su comentario hacia una dama. Entiendo que la gente es solamente en casilla Vitaly por el sonido y por lo que está pasando con ella, pero esto también tiene varias aristas. También a ella debe llamarle la atención, porque hay ese tipo de comentarios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú haces un marketing, tú debes promocionar lo bueno y lo malo. Yo me encargo de subir mis maestrías de ceremonias, mis cursos, mis estudios, porque nadie lo va a decir por ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te encargas solamente de promocionar algunas cosas, pasa esto. Entonces, yo invito a también que conozcan la otra Vitaly. Yo no estoy defendiendo a Vitaly. Yo sé que ella tiene un timbre de voz. Mira. Un timbre de voz. Escúchame, eso que está diciendo, Grace, tiene razón de ser. Tiene coherencia. Yo conozco y tú lo sabes. Sí. Óyeme, Vitaly es súper preparada. Mira, para que la gente... Tú la escuchas hablando con estas barrabasadas que hablan otras y que son comunicadoras. Y tú escuchas Vitaly cuando está en otra tesitura, es otra cosa, ¿eh? Total. Totalmente. Mira, Raúl. Súper preparadísima. Vamos a escuchar. Eso es lo que tú estás diciendo, Grace, ¿no? Vamos a escuchar ahora para que la... Yo sé que pusimos el audio, pero para que la gente entienda de lo que estamos hablando, vamos a ver el video ahora. Otra vez, Marlo. Otra vez, vamos a verlo. Porque yo me lleno de otro. Porque si el reconocimiento es decir que en un momento dado ni que tu mamá se muera, tú ibas a entrar en una plataforma y ya estás, tú no has hecho más nada de ahí. Más nada. Rebusera, alzando la voz. Solamente eso. Es un error del establishment seguir jugando a la premiación de gente que maltrata el idioma, que irrespeta la imagen de la mujer, que malusa el término del sexo, las malas palabras. Ese modelo comunicacional hay que condenarlo públicamente. No podemos permitir que porque yo diga una mala palabra, impronunciable, fea, la sociedad me permita tal otro día en primera plana. Un segundito, damos un segundito, damos un segundito. Michael, desde la plataforma donde tú te encuentras, debes ver primero las vigas en los ojos de las que tienes a tu lado. Ahí sí. ¿Cómo tú hablas así? Raúl. ¿Por qué hablar así? Cada vez que hablo de Vitaly dicen, no, lo que pasa es que hay una empatía. Claro, claro, porque creo en Vitaly, lo dije que iba a pasar eso. Tiene el talento que muchos de ustedes no se han sentado a reconocer ese talento, pero sobre todo está más preparada que todo y está haciendo todo, todo y lo está haciendo bien para lo que fue contratada. Por eso puse en algo que yo escribí que alguien quiso como, le dije, mire, usted está fuera de él. Le voy a contestar nada más para esto. Conozca a Vitaly fuera de eso. No, tranquilo, malo, tenemos una hora para hablar. No es así. Ustedes son unos estúpidos. Un book a view. ¿Cómo se llama el tipo ese que habló? Sarset. A Moisés Sarset. Moisés. Tú eres una pocilguita mental. Ay. Tú eres una pocilguita mental. Eso es lo que tú eres. Mira. ¿Entiendes? A propósito, le voy a mandar el diseñador, que es una estrella jovencita, de Grace. De Edith. Para ver si te visten bien. Edith Santiago. ¿Eh? Te lo voy a mandar. Sí, porque déjame decirte una cosa. Mira. Esa tigre está que parece una chupeta. Ay, Dios mío. Raúl. Pero mira, yo me encuentro como en un océano. También cómo involucró a Jenny, la cara de Jenny en el video. Mira, me encanta Jenny, porque Jenny es como, ella está rodeada de tantas cosas y ella se queda así. No, ella puso una cara como que. ¿Te encanta por hipócrita o te encanta por qué? No, no, no. Por hipócrita no. Me encanta por su manejo, porque es lo que tiene que hacer en el medio de tantas cosas. Porque si hablamos de incoherencia, nuestro amigo Michael también está rodeado de mujeres que tampoco tienen un gran léxico y que la han elegido para posicionarlas y que se han... ¿Por qué lo dices? Y que han superado. ¿Por qué mujeres? Grey, sí, te voy a hacerte la misma pregunta. ¿Por qué tú estás diciendo eso? Porque ella... La semana pasada... En otras palabras, Grey, tú lo que estás diciendo... No, no, ponga palabras en mi boca, que estamos rebus con eso. Usted está diciendo que son malas. Raúl, Raúl, lo que pasa es que ella se está refiriendo a ciertas personas. Recuérdate que la semana pasada Grey estuvo pegada. O sea, viral, porque tuvo un encontronazo con Nelfa. Pero telemicro lo está... ¿Con quién? Con Nelfa Núñez. ¿Y quién es Nelfa? Mi amiga Nelfa. ¡Ay! Claro. Pero mira, ¿y qué es lo que te ha hecho Nelfa? Que tú dices que tu amiga Nelfa... Pero y si yo... Así como yo defiendo a Grey, ¿puedo defender a Nelfa? No, 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 no. Aquí hay honestidad. Allí es... Oye, oye. Bueno, yo de verdad... Mira la carita. Yo dije que iba a traer... Mira la carita de la chismosa esta, mira. No, no, no. Yo no... Es que yo no vine aquí a chismear a esta industria. Se lo dije a mis compañeras del Pachá. A mí el chisme me consume. Yo creo que la palabra chisme es muy diferente a dar informaciones. Y es muy bajo que usted estudie y esté chismeando. Entonces, eh... Ya hablamos de un boche. No, no es boche. Lo que pasa es que no puedo venir aquí. Ustedes no pueden poner palabra en mi boca. El tema de Nelfa, ya llevó el sobremojado, ¿por qué? Sí, hombre, sí. ¿Por qué no? Es que ya... Vamos, vamos. No sé qué pasó. Cambiemos el tema. Cambiemos el tema. Ah, es que a mí me gusta la polémica y a ti también. Por eso yo te lancé la pelota. A mí me gusta la polémica. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, mira, mira cómo me ve ella. ¿Qué es como así? A mí me encanta. Porque ella pone el tema para que todo el mundo se caiga a trompar. Ella es picante. No, no, no. Yo no he puesto ningún tema en ustedes. ¿Qué fue lo que pasó con Nelfa? Que no ha pasado nada. Ya eso pasó. Nada que... ¿Cómo es la cosa? No ha pasado nada y eso pasó. O sea, que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo no sabía. Estamos fuera del país. Pero eso fue hace mucho tiempo. Cuando yo entré a Pegati Gana con el Pachá. Ah, no. Que Nelfa, espérate. Eso fue un... Pero para Cati. Es que es un chisme como... Pero para Cati la quitaron. Ah, pues yo no tengo culpa. ¿Tú hueles a qué? No, pero yo no tengo culpa. Viste. Vamos a olvidarnos de Nelfa. Sí, por favor. Porque no hay nada más que decir. Muy bien al... ¿Cómo se llama? Al alcalde de Lorenz. Muy bien. Sí, es verdad. Muy buen premio. Definitivamente me gustó. Hay que motivar a la juventud. Sí. Que está incursionando en estas... Bray de Peña. Bray de Peña. ¿Me gustó eso? Bray de Peña o Brian. Eh, bueno, Bray. ¡Ay, cómo puede pasar! Bray de Peña es el alcalde de Lorenz. Alexandra. Háblame de Alexandra. ¿Qué es lo que te pasa? Bueno, Alexandra fue tendencia el fin de semana. ¿Cuál Alexandra? Alexandra MVP. Fue tendencia el fin de semana porque estuvo en uno de los conciertos que realizó Karol Gía en Texas y... ¿O también que se disfrazó de Tejana? No, no solamente por eso, sino que todo el público dominicano que estaba en el concierto... Mira. La agarraron, se tomaban fotos con ella. Entonces, ahí sí yo voy a decir algo. Critican a Vitaly porque es comunicadora, pero esta tipa quiere encender las redes nada más por un video. Por ese video, ya ella tiene 250 millones de views. Eso sí hay que aplaudir. ¿Cuánto? Y ella no se merece un premio, por eso. ¿Cuánto? Son los hombres que se lo dan eso. Ah, no, pero yo... No, hasta las mujeres, Greyo, ¿oíste? Hasta las mujeres. Pero entonces algo, ahí vengo de nuevo. Algo tiene esa chica que está en los medios. ¿No? Se suelten esa chica. ¿Qué tú crees de Alexandra? Yo creo que Alexandra, ya que está en el medio, es tarde para sacarla. ¿Quién es tarde para sacarla? Espérate, espérate. Atención, señores. Es tarde. No, no, espérense, espérense. Es tarde. En otras palabras, tú estás diciendo... No pongan palabras en mi boca. Yo tengo una boca y muy responsable. Pero estoy entendiendo, Greyo, que tú lo que estás diciendo es... Que ya, o sea, debieron estar afuera, pero ya está adentro, no se puede hacer nada. Lo que pasa es que la gente está entendiendo tarde que las redes sociales se convirtieron en un medio de comunicación y que ella tiene los seguidores para... Y ella la potencializó hace mucho tiempo, pero fue su exesposo que tuvo la culpa. Exacto. ¿Qué pasó con el esposo? No, pero que solamente se habla de la ex de Mozart, la para. Exacto. Pero está mal porque ella hizo a la para. Ella no hizo a nadie. ¿Cómo que no? ¿Cómo así? El mundo dice que fue ella, que si no por él. Entonces... Porque ella se fue del lado, se lo llevó al diablo. ¿Y quién te hizo a ti? ¿Eh? ¿Quién te hizo a ti? No, es que yo no tenía a nadie que estaba en el medio junto conmigo. Pero es que nadie hace a nadie, o sea... Bueno, a mí sí, mi papá y mi mamá. Exacto. No, lo que pasa es que ya se divorciaron y ya hay punto, pero algo tiene ella. Que gusta. Hay muchas mujeres envidiosas que no tienen el cuerpo de ella, que no tienen, no han tenido... No, el cuerpo no el dinero para ponérselo así. Es que ella trabaja mucho y eso que ella hace es un trabajo. ¿Qué le suelten a esa mujer, suelten a esa mujer, suelten a esa mujer, suelten a esa mujer. Yo me hace una pregunta. ¿Qué? Yo sé que tú eres una persona adinerada, pero pon tú. ¿A quién? Ahora, Miss, pero espérate, pero espérate. Esta pregunta va por el programa y por Marlon y por Marlon. No, no, no pongas palabras en mi boca. ¿Y este hombre? Fuiste que pediste que le preguntara. ¿Y este hombre? ¿Qué tú, con mucho, con el dinero que tiene, las tres cosas que tú harías primero? ¿Con el dinero que tiene ella? ¿Con el dinero que tiene ella? Mis planes son comprar apartamentos. Me gustaría comprar apartamentos. ¿Ella lo hace? ¿Ella lo hace? Ser empresaria, tener marca de zapatos, de ropa. Sí, sí, sí. ¿El Grace? ¿El tercero? Bueno, poner la atención a mi fundación que tengo. ¿Y qué tú te arreglarías si tienes que arreglarte algo? De todo, de todo. ¿Cómo es? ¿Pero si tú estás buenísima? ¿Tú estás buenísima, Grace? De todo, de todo. Me arreglaría de todo, de todo. ¿Pero de todo qué? De todo. Grace, pero tú estás buenísima. Yo sé que estoy buena, pero... Grace, la parte que nadie puede ver en la televisión, ¿qué tú te arreglarías? No, es que yo tengo muchos doctores amigos que yo no tengo que pagar nada. ¿Qué te harías? Disculpen, disculpen, ¿ok? O sea, yo no tengo... Es que yo necesito dinero para hacerme cirugías plásticas, porque yo lo tengo todo. ¿Usted no quiere saber lo que ustedes, lo que quieren hacer es ella? Yo no, es que yo... Aparte, no visible. No, es que yo tengo mis partes muy, muy... Muy bien. Sí. ¿Están bien instaladas? Claro que sí. Bueno, yo que le he visto... Yo tengo coco. Que le he visto en íntimo. ¿Tú quieres qué? ¡Coco! Mira, yo que le he visto en íntimo... ¿Tú cada uno que tú me has visto? ¿En íntimo? ¿Cómo en íntimo? ¿En íntimo con Grace Reyes? Ah, le tiré ese gancho, ¿viste? No, es que yo no esperaría ser millonaria para hacerme cirugías plásticas. Yo no sé por qué Alexandra está bien, que yo la veo bien. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Pero ella está muy tranquila. Ella está aprovechando sus redes y se aplaude, pero... Aquí hay algo que me preocupa, me preocupa. Y cuando yo veo que me ponen esto aquí, yo como que me pongo medio chivo, porque una persona que me merece todo mi respeto. ¿Qué está pasando con la señora Yanina Sar? Bueno, Yanina Sar está ahora mismo en una... está haciendo una presentación de sus piezas y llevó a Barbie. Acuérdate que estamos en una Barbie manía. Ahorita todos los eventos que se están realizando a nivel nacional e internacional tienen que ver con Barbie. ¿No se ha ido todavía lo de Barbie? No se ha ido. Entonces, ella presentó su nueva colección en Estados Unidos, en Nueva York, si no me equivoco, el día de ayer. Mató. Y Yanina Sar, de verdad, que está fuera de liga y ahora mismo sigue siendo tendencia. Eso ha sido siempre. Bueno, es que mucha gente se pregunta, no, que Yanina, Yanina ha vestido a personalidades increíbles, a Jennifer Lopez, a mucha gente, o sea, demasiada gente. Oye, yo llegué a ver en una alfombra roja de los Oscars, grandes figuras, grandes nombres del celuloide, digas el cine, más de 10 ropas tocó una vez que desfilaron con su ropa. O sea, se encontraron, ¿de quién es eso? Yanina Sar, pero eso no lo destaca aquí nadie. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Gray? Y fue un chisme que ya hace que se le fue una cosa, se le salió un seno, una cosa, entonces ya habla. Pero yo estoy cansada de hacer cosas buenas y lo que sale son los chismes. Yo tengo muchísimos años trabajando por la prevención de la no violencia en contra de la mujer, siendo política, trabajando en mi pueblo, y nada de esas vainas sale. Entonces me da rabia que la gente solamente le presta atención a un chisme. ¿Y tú sabes lo que dijo un comunicador? Que no voy a decir el nombre, que qué es lo que yo hacía, que qué hacía yo en el medio, lo mismo que tú haces. ¿Pero quién es el comunicador? ¿Quieres saber? Pero di quién es el comunicador, porque ya la gente quiere saber. ¿Quién es el comunicador? Yo ni sé cómo que se llama. No, no, tú sabes quién. El compañero de Kenny Valdés, ¿cómo se llama él? Richard Hernández. Richard Hernández. Que, dicho sea de paso, me sorprendió sobremanera. Si él y yo comenzamos juntos, porque en un comentario me llamaron muchas personas. Me dijeron, ¿qué están acabando? Yo sé, ¿qué es lo que yo hago? Yo hago lo mismo que tú. ¿Qué es lo que yo hago? Déjame responderle. ¿Tú quieres que me responda? Claro, responde. ¿Quieren que me déjame responderle? ¿A quién de Richard Hernández? Richard, tú en una entrevista, que se hiciera una llamada en el programa La Fórmula Radio, donde mi amiga, Wanda Lizoriano, es mi amiga, todo el mundo lo sabe, hizo un comentario mío sobre lo que pasó en el programa y él dijo que qué yo hacía en el medio. Yo hago lo mismo que tú. Exacto. Yo tengo más talento que tú. Iba eso. Espera, espera, espera. Entonces, me sorprendió sobremanera que tú, conociéndome, que empezamos juntos los dos, en el escándalo del 13, te expresara de esa manera. Entonces, tú, si solamente tú estás atento a los chismes, yo estoy trabajando en mi proyecto y en mi nombre y haciendo lo que tú no estás haciendo. Grace, lo que pasa es que Richard, vamos a refrescarle un poquito la memoria a la gente, Richard está acostumbrado a abusar de la mujer y criticarla en vivo para generar sonido y conseguir seguidores. Y no me gusta. Espera, 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 es una palabra muy delicada la que tú acabas de decir. ¿Cómo es eso, hermano? Abusar de la mujer. Abusar de la mujer. ¿Golpea a la mujer y todo? ¿Por qué Richard no se mete con uno de los cantantes urbanos? Porque saben que lo van a esperar abajo de la emisora y le van a dar su tanganazo. Entonces, él se mete con la mujer porque crea sonido, se metió con Karol Brito, se mete con todo el mundo, con Gaby de Sangle, con él. O sea, Richard. ¿Se metió con Karol Brito? Con todo el mundo se mete para generar sonido. Sigue, Richard. No, ¿por qué? Porque me cae mal. Y tú sabes, no me gusta la manera de odio en que él comenta. Como él comenta. Entonces, para hablar, yo no tengo que para estar en desacuerdo contigo, hacer un comentario despectivo de una figura. Y me da, y es como cuando tú lo ves, tú dices, pues le tienen odio al mundo. Sí. Pero él leía de la vida. ¿Grey? Y tú lo ves que él dice, pero que es Greg. Mi amor, mira. Ahora lo voy a decir. Yo voy a decir esto que es la primera vez que lo voy a decir. Mira, los medios de comunicación en República Dominicana necesitan hombres dentro de la comunicación. Lo voy a decir de esta manera y no estoy en contra del movimiento LGTB, UQ, RSTD. No estoy en contra de eso. ¿En qué? Pero los medios de comunicación en este país necesitan hombres. Hombres que se paren dentro de una pantalla a resaltar el trabajo de la mujer. Y si van a chismear, háganlo con elegancia. Pero no voy a decir la palabra despectiva que dicen dentro del país. ¿Cuál es? Los pájaros están acabando con los medios de comunicación. Ahora, ¿en todos los medios de comunicación quieren poner un pájaro disfrazado de mujer? No, ponen tres y cuatro. Pero dime. Sí, ponen tres y cuatro, sí. Hay uno que hace dos papeles de eso. Mira, yo me estoy, ya yo me estoy ya. ¿Por qué? Porque a la hora de comentar no tienen escrúpulos y no dejan de ser hombres. Porque si Richard me da una trompada a mí, es un hombre que me la está dando. Y me da mucha pena. Y me da mucha pena. Y me da mucha pena que muchos comentaristas de podcast, de programas radiales, cuando van a comentar de una figura, lo hacen con un resentimiento de odio. Si usted es periodista, usted tiene que comentar con altura. Exacto. Y con decencia. Y te respondo responsablemente. Claro. Yo tengo más talento que tú. Y estoy más preparada que tú. Y si quieres chifrar. Y para tú referirte a mi persona, te faltan muchas cosas para llamarme a mí. Grace, y si te quieres, y si se quiere ir a ese nivel, entonces que te inviten para los dueños del circo. No, que se ponga una peluca y que me aruñe. Y ya, exacto. Que se ponga una peluca y me aruñe. Hay mal todos esos tipos que están en el medio ahí. Es que es lo que te estoy diciendo. Son malos, son malos. No, quieren vivir del chisme y despotricar. O sea, en otra palabra, no tienen talento. Voy a usar una palabra tuya. Quieren despotricar a la mujer. Es una farándula. ¿O sí? Y eso no está bien. Es una farándula baja lo que se está haciendo. Pero no tienen talento. No tienen talento. Es una farándula baja. En Univision no se ve eso. Marlo, tú ves que esas comunicadoras, cuando tienen un tema, lo hacen, pero lo hacen con altura. Escúchame algo. Bueno, mucha gente sabe que yo soy venezolano. Lo que pasa, perdóname, perdóname. Lo que pasa es que aquí, Grace, y qué bueno que tú citaste eso. Es que aquí acusan antes de. Incluso aquí tú dices que fulano mató. No. Supuestamente fulano mató hasta que no sea juzgado y que sea culpable. Que se declare culpable. No va. Pero aquí no. Fulano no sirve. Eso no es desgraciado. No, así no. Mira, Raúl. Es que te estaba comentando que mucha gente sabe que los venezolanos aquí en República Dominicana han entrado a la televisión, a la radio y en muchos lugares. Pero es porque nosotros venimos formados, y me voy a defender yo ahora, porque nosotros venimos formados de otra manera. Aquí están haciendo los comunicadores. Este no tiene abuela. No, claro que no. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Para nada. Tú comparas a un comentarista de espectáculo. Porque se hace de carrera real. Claro. Ahora tú vienes y dices que yo soy comunicador y automáticamente sigue siendo comunicador. Es lo mismo. Y me da mucha pena. Y a veces. Y lo principal es medio. De una vez le dan trabajo. De una vez. Oye, esto me da mucha pena. Dice, Grace, no te monte en la ola. No responda. Claro que tengo que responder. Claro que sí. Porque esto lo estudié yo para ejercerlo. Entonces, una gente que no pertenece, como es el caso de Alexandra, que no pertenece a la industria, sí la van a apoyar. Una persona como Vitaly, que pertenece a la industria, no la van a apoyar. Entonces, ¿por qué es que mucha gente dice, Grace, no te monte en la ola? Mi amor, esta no es la ola. Este es mi trabajo. Exacto. Esto fue lo que yo estudié. Yo no soy contable. Exacto. Si tú quieres dañar mi imagen, yo te voy a responder. Pero no como tú, sino a otro nivel. Mira, Nuria se puede lanzar. Con altura. Él no puede subir a donde tú estás. Pero tú puedes bajar donde yo porque tiene el talento para hacer. Mira, Nuria se puede tirar tranquilamente para acá, Raúl. ¿Oíste? ¿Eh? Nuria se puede tirar para acá. Ah, no, claro. Nosotros sí tenemos títulos. Nosotros sí tenemos títulos. Bueno, aquí sí hay tres títulos. Mira, hablando de una otra noticia, vamos a soltar un poquito de... Sí, por favor, que ya me... Ajá. Ven, que lo diga. ¿Sabes qué? Hay un cantante que se llama Neo, la voz del bloque, que está durísimo, Raúl. Está haciendo una música súper chulísima. ¿Quién es, Neo? Neo es manejado por nuestro querido Ariel, que es nuestro colaborador. Cuidado, cuidado contigo. Sí, el que te regaló el collar. Ah, mira, no se acuerda, le regaló un collar. Neo le regaló un collar. Se rompió. ¿Viste, viste? Mira, de caray se rompió. Bueno, él hace unos días... Neo, se rompió, tráeme unos caras para poder seguir hablando. Él hace unos días, si tenemos las imágenes de apoyo ahí, hizo su rueda de prensa. ¿No es así, Grey? Claro, yo estuve... Ah, ¿qué te fue? No, yo no vi... Fue en jalao y me gustó mucho ir a decir de más. ¿Qué tal jalao? Yo nunca he ido jalao. Muy bueno. ¿Y brindan los jalaitos eso? Sí, de todo, oye, de todo. No me digas. Ahí se come. Invítame. Te voy a invitar. Ok. Estuve en la rueda de prensa de Neo, la voz del bloque, ¿verdad? La voz del bloque. Está bajo la marca... Ah, pues es que me gusta, ¿cuál es? Sí. Bajo la marca de Ariel, de nuestro amigo Ariel, y por ende, ya es un éxito. Ahí está. Tiene unos colores rítmicos. Ahí está. Este fue el evento. Yo estuve ahí. Me parece que es un muchacho que es una promesa en la industria de la música. Hablando de Robert, ¿está conocido por Robert? Hablando de Robert. Entonces, él llama a Robert, llámame a mí. Ariel, Ariel. No me traes talento aquí. Tú cobras muy caro, Raúl. Tú cobras muy caro. Eso sí. Robert colabora con él. Ah, ok. Ah, no, pero no tiene mucho talento. Sí. Y aparte de eso, los colores que estaba utilizando él para hacer su música son totalmente diferentes. No tiene malas palabras y el ritmo está súper internacional, pienso yo. Es de Bonao, él. Y mezcla, y mezcla colores musicales. A mí me gusta. Señores, esto es el podcast de Raúl. ¿A qué? De Así es, de Raúl Grisanti. Grace, Marlon y un servidor. No se vayan. Es tiempo de mis amigos y favorecedores. Volvemos ahora. Una vaina, ¿eh? Señores, aquí le va a dar una vaina. Tranquilo, no te enamores tanto. Richard, ahora hay mojo. Me dijeron quién eres tú. Richard, mira. No nos avergüence a la gente de la avenida noroeste. No diga que tú eres manzanillo. Y que nosotros no parimos gente tan idiota como tú, tan estúpida y tan fe y impersonal como tú. Con esa forcecita así que parece una gallareta hablando. ¿Tú qué sabes lo que es una gallareta? Tú sabes lo que es una gallareta. Mira, Raúl, cuidado con lo que tú dices. Entonces, para la próxima vez, yo prohibí que te den la oportunidad de estar en Villa, en Villa Isabela y en Villa Nola. ¿Por qué? Porque no cabe ahí. Tú no le sumas eso. Raúl. Una vergüencita de la cosita de la... Mira, cuidado con lo que tú dices. ¿Cómo usted sale de que en mi pueblo, arriba de una desgracia, ve por ese un traje de baño de la rampa, con unos pantaloncillos? Yo voy a estar guay y te doy una nalga, carajo, que... Mira, Raúl, hay que tener cuidado con lo que tú dices. Mira que los cortes los agarran y te hacen viral de una vez. Oye, oye, Richard, yo lo dije. Si te mueves, te voy a dar una maldita nalga con tus pantaloncillos. Bueno, pasando en otro desorden, señores, tenemos un invitado especial hoy aquí en Asierro de Santa. Yo soy Robert Sánchez. Tú eres uno del panel. Oh, pero dale pa' sin filtro para que Amelia te saque de allá, de una vez. ¿Para quién? Dale pa' sin filtro, entonces. ¿Qué hay bien, Amelia? Para nada. ¿Y a ti, mi amor? No me teorice, eh. Mira, querida, mira, querida. No tengo ningún comentario. Raúl. ¿Pero tú considera que ella está una mujer muy preparada? No considero nada. Ha limpiado su comunicación un poco, ella. ¿La ha limpiado? Claro. Yo sabía que la comunicación se limpiaba. Claro que sí. No, yo creo que se estudiaba. Oye, en vez de tú ese deporte, de estar enamorando a tanta gente que tú tienes, tú eres un galán. Te voy a quitar el nombre de... Mira, el príncipe de los deportes con nosotros... Oye, tú te llamas el príncipe, te voy a poner el galán. Esos chiquitos así son problemáticos. Sí. No, no me están en problemas. Háblame de deporte. Oye, yo nada más tengo una queja, yo nada más tengo una queja. Ajá. ¿Esa galleta nada más fue a ustedes dos? A nosotros dos, porque qué nosotros somos, imagínate. Mira, Pablo tiene 48 años en Venezuela trabajando en televisión. No, 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 no. Craig tiene 20 y pico, que es la más joven. Es 50 en la calle, chica. Déjame decirte algo. Pero la de Clay no está aquí. Che, 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 que este boche, este boche filo, dice que... A ti nadie te conoce. No, 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 no venga con esa Raúl. No, él lo conoce desde que entró aquí en Hacierrego. Oh, sí. Discúlpame. Dígame, señores, con usted el príncipe de los deportes. Señores, un fin de semana buenísimo. Un fin de semana cargadísimo de muchísimos deportes, finales en el baloncesto principal, que fue lo que corrió más Alemania en su historia, ganando el mundial de baloncesto a Serbia, un juegazo. Y rompieron el trofeo también. Sí, por 77. Y un juego que significó a Alemania de manera invicta. 8 y 0 en el torneo. Dennis Schuder, el jugador que es NBA, fue el más valioso de todo el mundial de baloncesto. República Dominicana se quedó corto en este mundial. Aún así fue una buena participación. Y esos dos equipos que vemos ahí en el video, no estaban supuestos a llegar a esas instancias. Además de todo eso, se ha armado un revuelto porque la selección de Estados Unidos no se quiere quedar da. No se quiere quedar así. ¿Y qué pasó? No llegaron a ganar ni una sola medalla. Y tu amigo Lebron James dio una llamadita. Oye, ¿un amigo de Raúl? Sí, el amigo de Raúl. Vecino mío incluso. El amigo de Raúl. ¿Fueron vecinos? Lebron vivió en Miami. No, son vecinos. No, ya no. Y él se mudó. ¿Y él se mudó? ¿Y él se mudó? En Los Ángeles, pero él se lo pierde. Pero él vivió en Miami al lado de la casa de Raúl. ¿Quién es su casa ahí? Sí, y él hizo una llamadita a los Avengers y ya se está rumorando de que Estados Unidos para los Juegos Olímpicos del 2024, que se clasificaron en este mismo torneo, van a mandar un trabuco. Un trintín, un trintín. Como el de 92, porque se cansaron de perder. Ok. Ya le dieron su pelita aquí, pasaron su vergüenza y ya se cansaron de perder. Ellos son así. Ellos cuando ya ven que la cosa se está apretando, mandan a los jugadores de verdad. Además del aroncesto, una noticia que de verdad me entristece darla, porque es un muchacho que vino encendido en Grandes Ligas, Jason Domínguez. El de los Yankees. El de los Yankees, el marciano, lamentablemente. Oye, ni tres semanas en la Gran Carpa y tuvo una lesión en su codo derecho. O sea, el codo de lanzar. O sea, lo van a tener que trabajar con el Tommy Young. Tommy Young y se va a perder. Oh, my God. Se dice que entre nueve y diez meses. O sea, que es una baja. Raúl, pero... No, nos adelantamos. No, no, eso no va a ser. Le cogió el tarde. Ok. Mira, Robert, ten cuenta con los comentarios hacia los deportistas. Con esa llamada que le hizo David Ortiz a un comentarista. Mira, yo te iba a preguntar sobre eso. Yo me quedo calladita. Yo a veces tengo... La gente tiene que saber comentar de otra persona cuando no está presente. Y donde hay dinero, hay que tener cuidado. Y no solo eso, con una figura como David Ortiz, eso no corre nada más aquí en República Americana. Eso corre en los países. Porque en Latinoamérica se habla muchísimo de eso por ser David Ortiz. Sí, pero mira, lo amo. David, ¿tú lo sabes? Está de más todo lo que yo te puedo decir a ti. Y lo único que tengo es agradecimiento por los abrazos de tú y por distinguirme cada vez que me ves. Mira, Raúl. Da un segundito. Pero, pero... Tiene que manejarte. A tu nivel. No se le contesta. Hubo un problema. Se contesta a través de un abogado. Hubo un problema. Así tan sencillo. De un representante, de un vocero que hable por ti. ¿Tú puedes asegurar que esa llamadita a mí no me lo van a hacer? Mira, Robert, pero... Yo no voy a ganar eso vivo. Pero... El que no se manejó fue el presidente, este que... De España. De España, sí. Luis Rubiales. Bueno, oh, pero ese señor... ¿No se manejó? Por el besito. Por el besito que le dio a la jugadora. ¿Y por qué le dio? Fue en la boca. Sí, sí. Pero no, no, el presidente de... No, el presidente de la federación. Ah, la federación. Y no solo eso. Espérate que la cosa no solamente eso. Ese señor era el... Porque ya renunció ayer. Sí. Pero ¿por qué la besó? ¿Por qué se emocionó? ¿Por qué la besó? Tú sabes que yo entiendo que hay un problemita que nosotros no sabemos. Ajá. Porque ella no ha hablado exactamente del libro. De lo que es exacto. Ella, que no... O sea, ella ha mencionado como por arribita. ¿Qué te disinúa? Pero, no, yo no te disinúo nada. ¿Qué edad tiene la... Ella tiene 20 y algo, como 24. Ella es jovencita, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que yo estuve viendo en la historia y también un presidente... Además, esos besos se dan aquí y aquí. Que se empató con una jugadora, ¿no? O sea, ya hay como una... Hay mucha gente presa y hay mucha gente que han perdido trabajo. ¿Tú sabes cuál es el problema? Del deporte, ¿eh? ¿Tú sabes cuál es el problema? Que tal vez nosotros, por lo general, vemos de este lado del mundo principalmente, o aquí en República Dominicana, vamos a seccionarnos más. Vemos como que no fue nada del otro mundo, nada grave. Pero, señores, estamos viendo que eso fue en un campeonato mundial, acabando España de ganar el mundial. Sí, estaba fuerte. Y con el problema que hay en España del empoderamiento de la mujer y demás. De la ideología de género. De la ideología de género. Eso trae un problemazo en todo el continente español. Y no solo eso, de que ese señor viene a hacer una gestión buena en España, porque España fue campeón, no fue por nada. Y la selección también masculina. ¿Y el beso? ¿Dónde está? Perdón, Ro, porque no lo han puesto para ver si fue... Lamentablemente nosotros no tenemos que ir. Un beso así, porque si fue un beso con piquito. Fue un beso, fue un beso, o sea... ¿Con lengua? No, no, no. ¿Va a perdonar el tiempo en todo? ¿Y la cara con lengua? Señores, vamos a seguir con lengua. Yo no sé si hubo lengua o no hubo lengua. No, no hubo lengua. Los deportes. Besó, pero sin lengua. Sí, sí, no hubo lengua. ¿Pero dale un beso a Grey? Vaya, me voy a ver un beso a Grey. ¿Es besando así? A la realidad, todavía alguna vez está enamorado. ¿Quién? Venimos ahora. Dale un beso a Grey para que te pegue. Señoras, esto es el podcast. Así es, Raúl Grisanti. Estamos aquí con Grey, Reyes, con Marlon. La única morena que sabe a piña. Se ha pegado esa vaina a piña. La morena de Grey. Llevaron la cosa del ping-pong. De ahí, del ping-pong. ¿La qué? La cosa esa que está ahí. ¿La pizarra? Sí. Ella se llama Scarlett. Scarlett García. Amor en hermosa. La cosa ahora mismo, hace un ratito me la presentaron. Y yo, porque le tiré un piropo, porque dije que era muy elegante, muy linda. Definitivamente. Mira la que veía, se ve en pantalla. Ay, ay, ay. Aquí me cela todo el mundo. Que tú. Pero vamos a darle un fuerte aplauso y darle la bienvenida aquí. El primer podcast. Ojalá que nos dé la suerte. Que nosotros merecemos. A Scarlett García. A Scarlett García con nosotros. ¡Bravo! Mira. Voy a dejar, voy a dejar que la estrella de este programa en el día de hoy, que no es ni Marlon ni soy yo, sino la mujer que está más buena. Ay. Eso, que tú no me has aprobado. ¡Ey! ¿Que yo qué? Que tú no me has aprobado. ¡Ay! Para decir que tú dijiste eso, ¿eh? ¿Y qué importa? Yo lo dije. No, mira. ¿Cuál es la vaina? Que no pase lo que pasó acá. A ver, no mire para abajo. Mira, cuando llegué me sorprendiste. Tú has crecido mucho. Has crecido mucho. Señores, te voy a dejar a creer. Has crecido mucho. De lo máximo. Grace, te voy a dejar aquí. ¿Cuál es la cámara? Vamos a darle la primera pregunta a mi querida Scarlett. Scarlett García es una emprendedora, una empresaria. Gracias por estar con nosotros. Es verdad. Eres muy bella, señora. Un fuerte aplauso para Scarlett. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias. De verdad que estoy de verdad... Emocionada. Emocionada por recibir esa distinción de este programa. ¿Sabes que cuando me dijeron, vamos a sacar un tema para poder tertuliar aquí con nuestro invitado, yo pensé, ¿en quiénes son más chismosas? ¿Si ustedes, las mujeres o los hombres? Ey, buena pregunta, Marlo. Marlo, defiéndonos ahí. Ustedes son más chismosas que no... Las mujeres o los hombres. No, no, no. ¿Los hombres? ¿Ustedes son más chismosos de nosotros? Pero tú no escuchaste del tema que estaban ustedes hablando, que los hombres... ¿Lo qué? Que los hombres... Ya va. Son los que están ahora mismo acabando con nosotras. ¿Cómo la cosa? No, 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 no. Vamos a corregir. No, porque somos homosexuales. Marlo, y no te divorcies. Si te divorciese... Sí, yo dije fue... Que los medios de comunicación necesitan más hombres, que se vean masculinos. Sí. No por el chisme, porque si hablamos de chisme... No, vamos a corregir. Yo siempre he dicho... Exacto. Y yo siempre he dicho que las mujeres... Como que las mujeres chismean más. Yo veo así, yo veo así. No, para nada, los hombres. Yo entiendo que los hombres... ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí. ¿Por qué? Mi esposo, mi esposo, los amigos de mi esposo, yo lo escucho y todo, y yo siento que yo no... Yo me quedo corta de contenido con mis amigas. Ay, Dios. Yo estoy como analizando todo. ¿Gray está analizando? Ellos cortan todo. Ellos cortan todo. Analizando. Porque es que, ¿verdad? Ellos cortan todo tipo de tela. Es verdad. Y qué feo cuando un hombre es chismoso. Qué feo cuando habla que se acostó con una mujer. Y ahora, los hombres, cuando salen con una mujer de la televisión, ellos mismos se encargan de decirlo. Y tú, pero no digas nada. Los hombres, pero no los caballeros. Yo digo... Es Carlos, yo digo también que los hombres chismosos, yo no los veo así tan como que chismosos, porque ustedes... Espérate, espérate. Bueno. Es que ustedes... Los hombres chismosos no los ven muy chismosos. Raúl, es que pueden decir que nosotros somos más chismosos, pero es que ustedes cuando hacen su tertulia, ustedes tienen hasta grupos de WhatsApp para decírselos chismes. Y los hombres también, ¿eh? Es más pequeño que el otro. Se me ocurrió ir a buscar la gorra mía que se me quedó en el salón. Ajá. Y fui sábado. Fui sábado. Ajá. Marlon. Ellos querían que yo no lo estaba escuchando, porque yo estaba dentro del carro por al lado. ¿Y tú eres chismoso? Nunca. Ajá. Yo te voy y te digo tres cositas. No, no es chismoso, sino que él todo el tiempo está viviendo. Directamente a ti te lo digo. Pero lo que yo estaba escuchando a esa mujer, que desnudaron 15 hombres. Ya tú sabes. Se acostaron. Y tú te acostaste también. No, pero sí. No, pero ¿y qué tal? No, pero ¿y qué tal? Pero ¿por qué? Pero mira ahora, ya lo estás contando. O sea, que ya estás en el chisme. Ya eres chismoso. Ya eres chismoso. Claro, estoy poniendo el tema. Estamos poniendo el tema. Claro, ya, ya. ¿Y qué te buscaba escuchando cosas que no son de tu convención? Yo estaba ahí y era como demanda. Mira, el que no es chismoso no escucha, ni ve, ni entiende. A veces hay cosas. ¿Qué pasa? A veces hay cosas que yo oigo, pero no escucho. ¿Cómo fue? Oigo, pero no escucho. ¿Quién? Mira, Pepi. Que observo, pero no denoto. ¿Quién? ¿Viste, viste? ¿Quién? ¿Viste? Grace Reyes. Sí, a veces hay cosas que no me interesan escucharlas. Porque no son de mi convención. Ahora, si usted estaba escuchando conversación ajena, usted es chismoso también. Yo no estaba ajena. ¿Era que estaba hablando? ¿Era que estaba hablando? ¿Era que estaba hablando? ¿Era que escuchó? ¿Era que escuchó todo? ¿Era que era una chiquita? Porque ustedes son habladorísimas. Ah, oye. ¿Era que era de todo ahí? ¿Oye? Sí, usted estaba diciendo de todo. Bueno, sí, 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 lo tiene chiquito el hombre. ¿Qué? ¿Pero yo no estoy diciendo eso? Sí, sí, el hombre lo tenía chiquito y es privón. Mira, pero yo no. ¿Y es qué? Esa es información. Hay que decirlo, ¿eh? Mira, yo tenía tiempo que no se llamara privón, privón. Raúl, escucha esto. Que las mujeres siempre quieren salir en eso, en defensa de que lo tiene más chiquito y lo tiene más grande. El hombre, voy con esto. El hombre que lo tiene chiquito y no lo se posa, ya ese es su problema. Pero nosotros nunca nos escribimos por grupo de WhatsApp diciendo que esta la tiene chiquita, que ella la tiene grande, la tiene dionda. Yo creo que sí, yo creo que sí. Oye, yo sé de hombres que tienen grupo de WhatsApp que mandan las relaciones que tienen por ahí. Pero por Dios. Es verdad, es verdad. Anthony Ríos, que yo le hice una canción que dijo, no le hable bueno de tu mujer porque te le enamora. Deja que limita la hable, por favor. Yo puedo decir que es verdad que tienen grupo de WhatsApp. El mío, yo creo que está, como mi esposo tiene como tres grupos de WhatsApp, o cuatro o cinco. Y yo no tengo ninguno, yo nomás tengo los grupos de WhatsApp de la empresa. Estadero, depósito. Ay, por Dios, tú estás fingiendo porque estás en cámara, pero tú tienes que tener tu grupo. Es Carly, ¿cómo quieres decir que tu esposo no hace chisme? Yo creo que sí, porque para que él tiene cinco grupos de WhatsApp con cinco grupos de amigos diferentes. Pero tú lo has escuchado chismeando. Sí. Ella lo está diciendo, lo está tirando para adelante y ella dice, sí, no importa porque él no habla español. O sea, no nos entiendo. ¿No habla qué? No habla español. ¿Y por qué la mujer buena siempre está buscando una vaina? Porque sí, porque lo de aquí ya hay que... ¿Qué, qué? Lo que me tocó. Y qué pena que muchos... Lo que me tocó. No, no te tocó, no. Lo que me mandaron. Que somos solteros. Tú sabes que qué pena, cuando el hombre chismea lo hace duro. Y es muy doloroso. Porque ya estamos hablando de un sueño. Sí. Es una bajesa. Sí, es una bajesa. Es muy doloroso escuchar a hombres. Un caballero. Yo, por ejemplo, no me gustaría tener una relación sentimental ni sexual con un hombre que chismee de una mujer porque se me quita el amor inmediatamente. Sí. Es vergonzoso que un hombre vaya a un lugar a despotricar a una mujer con la cual se acostó. No importa que fuese una prostituta, no importa que huele mal o que hiera. No importa que va a plata de ti, no importa. Entonces, un hombre que sea así, no puede gozar del amor de una mujer. A mí no me gusta el hombre malpechoso, como dicen en el campo. Ya lo sabes. No me gusta. Me gusta la persona noble y que yo lo admire. Mira. ¿Y a ti? Igual, si no hay admiración y ese respeto verdaderamente. Si no puede tratar bien a una mujer. Y uno puede ver mucho con eso. Lo que dice de otras mujeres, tú también lo tienes que saber que si tú ya no estás en su reino, puede ser que tú caigas en ese... Escarle, si tú te entieras que tu marido está hablando de ti, no importa que sea alemán, ruso o chino, ¿qué tú harías? Ay, yo no sé. Yo creo que lo mato. ¿Lo qué? Lo mato. Ay, me de la alta grasa, Dios mío. Escarle, como el tiempo... ¿Qué tú crees que él podría decir? Lo tiro así, le digo que se caiga así, se cayó. ¿Qué malo tú crees que él podría decir de ti? De mí, entiendo que nada. ¿Pero qué malo va a decir si yo estoy viviendo en Vivi y esta mujer está bellísima? ¿Qué es lo que puede decir? Ella no tiene nada que decir, no, a ese hombre hay que... ¿Él no habla español? No hablas mucho español. ¿Cómo se llama él? No protestas. ¿Eh? Rey. Rey, ella no está bonita. No, no te va a entender, Raúl, porque no habla español. No me va a entender. Rey, ella no está bonita, ella está buenísima. Mira, escúchame algo. Como en televisión, el tiempo apremia. Queremos saber un poquito de lo que hace. Sé que tienes un podcast también donde hablas de emprendimiento. La verdad es que nosotros, bueno, yo soy negociante, joseadora, negociante, joseadora, y creamos un podcast verdaderamente para ese tipo de público, para el joseador, para el negociante, porque verdaderamente las empresas grandes ya tienen un equipo y vamos a decir, como tú me comentaste, tú tienes un emprendimiento. Te escuché decir que también tienes un emprendimiento. ¿Quién nos entrega a nosotros? Fuiste a la universidad, estudiaste, puedes estudiar lo que sea. Pero, ¿quién nos da las pautas a seguir para nosotros josear lo que se está usando ahora mismo? Porque tú dices, concha, le quiero poner la marca de zapatos, pero ¿cómo lo mercadeo? Si no tienes, vamos a decir, estás emprendiendo. Tú no tienes un mercadólogo, un equipo súper grande para que te asesore, como lo tiene Jumbo, La Sirena. Exacto. Valga la cuña. Tienes que hacerlo tú misma. Entonces, nada, tenemos ese podcast que se llama Negociantes RD. Lo lanzamos todos los lunes a las 9 de la noche. ¿En tus redes? Sí, no, este lo hacemos en YouTube y Spotify también. Me gusta. Y es para hablarle llano, con un lenguaje súper directo, de cómo le está funcionando en los negocios. ¿Qué es lo que funciona en los negocios? Si yo te digo a ti que los zapatos, ponlo así, así y así, es porque te va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya nosotros lo estamos haciendo y no está funcionando. ¿Y cómo lo hacemos? Porque lo que estudiamos, lo que investigamos y muchas veces lo empírico, lo que uno va haciendo diariamente que te lleva a otro nivel, pues eso es negociar. ¿Qué mujer tan valiosa? Esas son las cosas que hay que propagar. Cuando una mujer hermosa habla de que está joseando, para mí, hay que quitarle el sombrero. Yo me quito el sombrero. Esas son las cosas que tenemos que apoyar. Una mujer hermosa e inteligente, eso tiene que ser afrodisíaco para un hombre. Grace. Afrodisíaco. Y joseando también. Un hombre, un hombre, claro. Grace, yo de verdad quiero darle las gracias a Scarlett por aceptar la invitación en nuestro primer podcast. Feliz de tenerte. Y este es tu caso, ¿viste? Ay, gracias. Quiero tenerte mucho más tiempo aquí, pero el... Mañana, mañana que vuelva. Esto es de los Bermudes, esto no es de la casa de... Bueno, yo soy de Puerto Plata, eso es bueno, yo soy de los brugales, soy del otro lado. Mira, Scarlett, tenemos que entrar con más tiempo. Claro, claro, no, nosotros tenemos aquí temas para repartir. Ah, pero vuelve de nuevo. Y tú nos vas a invitar para ese podcast. Ay, tienen que ir, tienen que ir para que ustedes sepan. También este sábado tenemos un taller para eso mismo, para emprendedores, para joseadores, junto a Genelos Ismena. Para caballeros también. Para caballeros, mujeres y hombres que simplemente... Simplemente, por ejemplo, ese que vende esa galletita puede ir a aprender cómo mercadear, cómo vender y cómo distribuir su producto para así mismo cuando tú eres pequeño. Repite las redes sociales. Estamos en Negociantes RD, tanto en Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Y bueno, el curso que es este sábado, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, se pueden inscribir en nuestro Instagram, arroba negociantes RD. ¿Dónde será? Repite. El lugar va a ser en The Working Box, es ahí cerca de... Aquí cerca de Ágora, es donde va a ser el taller. Y nada, va a ser súper enriquecedor, porque todo el que necesita una jumpiadita porque no sabe hacerlo, ahí le vamos a enseñar. ¡Guau! Señores, Montecristi está viral, ya lo saben. A los políticos, ya tengo los nombres de todo lo que minoraron, todo lo que hicieron de todo, lo voy a dar a la madre. Le voy a quitar mucho voto, mucho voto lo voy a quitar. Raúl, Raúl, yo no sé tú, pero yo siento que Grey nunca se fue. ¿Quién? Grey. Yo siento que nunca se fue a nosotros. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Te voy a responder que las personas con esencia nunca nos vamos. Déjame decirte que yo quisiera hablar así, con esa sensualidad que habla esta mujer. Además, yo soy una mujer memorable. ¿Eso es qué? E inolvidable. ¡Chuabá! ¡Chuabá! Bueno, señores. ¡Señor! Otra cosa, espérate. Sí. Óyame, óyame. Quiero que me sigan en mi proyecto Sin Complejos con Grace Reyes, por favor. Sin Complejos en YouTube. Tú me invitaste, tú me invitaste. Tú vas para allá, Sin Complejos en YouTube y también en Instagram. Sin Complejos con Grace Reyes. Está buenísimo. Hablando de emprendimientos. Gozaron el primer podcast de Así es, Raúl Grisanti. Esto va a ser todos los lunes. Vamos a cambiar, vamos a venir con más cosas, mucho más fuertes que la de hoy. A Grey le vamos a dar una cosita para que venga más fuerte. ¿Contrátame? Muy fina. No, contrátame de verdad. Te voy a contratar. ¡Contrátame, juégatela! ¡Contrátame! Señores, esto sería Raúl Grisanti. Buenas noches. Gracias a todos los médicos, todo el mundo, por hacer esto. Será esta mañana. Bendiciones.